Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión del Espacio Laboral con mayúsculas de la 2 de Televisión Española. Estamos a lunes, es 16 de octubre. Los lunes, en el que hay trabajo, pues nos toca despejar dudas a los que apuestan por el autoempleo sobre los trámites que tienen que realizar, las ayudas que pueden pedir. O si, independientemente de lo que se gane, hay que darse siempre, siempre de alta en autónomos. Bueno, y como por desgracia no existe fórmula mágica que garantice el éxito del negocio, hoy también viaje a la inversa para saber qué hay que hacer para darse de baja el reta. En fin, que no son buenos tiempos para nadie y los autónomos pues tampoco se libran cuando vienen mal dadas. Pero venga, ánimo arriba, que hay vida más allá del cierre. Primera parada, ya vamos a la puerta de hacienda, toca darnos de baja en el censo de empresarios. Hola, buenos días, ¿me da por favor el modelo 036? No, mejor, el 037 que es su versión simplificada. Mil gracias. Nada, va a andar. Marcamos baja nuestra actividad y en paz. Oficialmente ya no somos empresarios. Obligaciones fiscales, cero. Fin de la... El TEA, 0521 barra 1 y una vez completado su petición será cursada inmediatamente. Muchísima suerte. Bueno, pues así da gusto. Formulario completado y baja. Suspendemos una prestación y nuestra vida de autónomos no supera los cinco años. Podemos recuperar el paro que dejamos de cobrar en su día. Nos encantaría conocer no solo sus opiniones sino también sus testimonios, sus experiencias. Que trina el pajarito tuitero mientras damos paso al empleo. Primeras ofertas de la mañana. Crisis del sector cerropero ahora abre al turismo desde 2014. Hoy es la primera explotación subterránea que se puede visitar como museo y la más profunda de Europa. Para que se hagan una idea. Tienen la misma altura que las cuatro torres de Madrid, pero hacia abajo, invertida. Un auténtico rascasuelos para el que hay que armarse de valor. Envela trabajando para informar. Ojalá se cumplan esas previsiones de lluvia que podrían ayudar a mejorar la situación. Y ahora seguimos programa adelante con más ofertas de empleo. Se lo avanzamos en sumario. Si quieren mejorar sus posibilidades de empleo con un certificado de profesionalidad. Hoy les proponemos 11 sobre informática, jardinería, atención social, gestión administrativa y servicios bibliotecarios. Los 11 son gratis. ¿Y dónde y cuándo se van a impartir? Se lo contamos ya mismo. Tener una buena idea de negocio no garantiza que se pueda montar una empresa. Ya hemos hablado al principio del programa de los problemas. Es necesario superar muchas etapas para conseguirlo. Y en ese duro trayecto siempre ayuda a contar con el apoyo de un experto. Muy buenos días, Antonio. A dar paso a quienes lo quieren emprender. Intentaremos generar muchos más de los que van de vuelta. Por supuesto que sí. El caso es que triunfen. Por eso esta sección. Vamos a darle paso a Yolanda, que es la primera emprendedora de hoy, que nos llama desde Madrid. Y que nos va a contar ahora mismo cuál es su proyecto. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Mira, mi pregunta era, es que mi esposo tiene un proyecto de trabajo. Él quiere hacer... La importación hay que obtener la ITV española. Vale. Bien, todo... Que van a pedir el pago único porque quieren darse de alta los dos como autónomos para montar una empresa de cultivo y venta de setas. Y nos pregunta cuáles son los pasos, si hay alguna ayuda para la compra de furgonetas, etc. Yo no sé si le sería conveniente a ella darse de alta o no, ya que está trabajando por cuenta ajena. Claro. Bueno, hablan de dos, ¿no? Su pareja. O sea, está clarísimo que la pareja es la que tiene que ser autónoma y ella puede estar de ayudante. ¿Eh? No necesariamente tienes que darte de alta. Pero bueno, vamos con el tema de la elixirización porque es sin humedad y sin olores extraños, exentas de podredumbre, que es bastante frecuente encontrárselo. Es bastante difícil, sí. Carentes de artrópodos, insectos y moluscos y sus excreciones. Sin materias extrañas, sin agentes microbianos, patógenos ni pesticidas o agentes químicos. Recolectadas con un corte neto. Por tanto, tiene que tener un control de sanidad importante. Por eso necesitáis vuestro sello. Realmente, tu pareja, porque tú estás trabajando y seguramente no es necesario que te des de alta. En cuanto a la ayuda para la compra del vehículo, que es inversión hecha, realizada por jóvenes agricultores, que os puede ser interesante. Gracias a Isabel, que es desde Madrid. La vamos a dejar por la semana que viene, no te preocupes, porque aquí no se pierde ninguna consulta. Y nos vamos ya. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Añadir que la oferta de empleo más demandada ha sido la de preparadores de pedidos para trabajar en Pinto, en Madrid. Que esa ya no se escapa, pero que todas están en nuestra web, en www.rtv.esbarra. Aquí hay trabajo y mañana aquí habrá más, ¿no? Y habrá más. Y nosotros nos vamos acordándonos de los que nos estáis viendo desde Asturias y Galicia, sobre todo los que están luchando por extinguir ese foco. Ánimo y para adelante, a ver si acaban hoy con él. Venga.